Nos fuimos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes, Aries. Del 21 de marzo al 19 de abril, entrarás en una fase de introspección para analizar todo lo pasado que te ha dejado huella o trauma y poder sanar todo lo que te ha afectado o destruido. Lo que pasó, pasó, Aries. Entonces, controlas tu impulsividad, deja los nervios, estás muy intranquila. Tendrás hoy mayor tacto para no herir los sentimientos ajenos, en especial lo de tu familia o de tu pareja. Cuídate mucho en el amor. Tus números de suerte son el 15, el 36 y el 16. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, dejarás de ser niña. Niña que llora y se lamenta para convertirse en un adulto serio y responsable. Misteriosamente, harás nuevas amistades que te van a abrir los ojos, a nuevas experiencias en la vida. Cambios fundamentales en tu ámbito familiar se acercan y serán aceptados por ti. Hay gratas sorpresas que vienen muy pronto. En el amor, cuídate, pero sobre todo, cálmate. Y tus números de suerte son el 6, el 14 y el 2. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Estarás más creativa que nunca. Aplicarás más energía, interés en tu carrera o en el amor. Reconocimientos y ganancias no te faltarán hoy. Prográmate para una serie de eventos exitosos en tu vida. Felicítate por haber vencido guerras, tragedias personales y frustraciones. Desde hoy, ponte positiva para el éxito. Tus números de suerte son el 33, el 2 y el 17. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Se acabó el periodo de ver víctimas de aprovechados. Ahora se quedará a tu lado quien sepa apreciar tus quilates como ser humano. El amor será más espiritual que físico. Vivirás más en armonía con tu ser interior. Hoy, verás la mano de Dios en todo lo que acontece. Tus números de suerte son el 19, el 14 y el 27. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Interpretarás silencios, pausas e intenciones. Nadie podrá ocultarte tus secretos. Lo descubres todo. Lo instruyes y lo percibes todo. Nada te va a paralizar, nada te va a estancar y nada te va a intimidar. En el amor, te estabilizas junto a alguien de diferente edad, pero sumamente comprensivo y espiritual para ti. Cálmate, deja los nervios que todo va a llegar para ti. Tus números de suerte son el 2, el 39 y el 10. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Todas las relaciones falsas, fundamentada en lástima o dependencia, acaban para siempre. Las dudas y tristes experiencias que has vivido te servirán de maravillosas lecciones durante los próximos años. Tu interés en la metafísica te lleva a conocerte mejor. En el amor, vienen gratas sorpresas para ti. Desde hoy, ponte sexy, seductora y muy coqueta. Tus números de suerte son el 41, el 3 y el 5. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Las estrellas te apoyan a lograr tus sueños de amor y a reestructurar tu nueva vida. Cambiarás todo lo que no te agrade. Trabajarás en tu desarrollo intelectual y espiritual. Hoy, te preparas para todo lo que se va a presentar. Nadie tendrá poder sobre ti. Serás toda una triunfadora. Prográmate para el éxito. Tú puedes triunfar. Adelante. Tus números de suerte son el 20, el 11 y el 35. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Serás la voz que se atreve a decir sus verdades e iluminar a otros en busca de una mejor calidad de vida. Hoy, te sentirás día a día creando tu propio futuro. Tu intuición te guiará como nunca antes. Disfrutarás de tu vida llevando una agenda donde dividas tu tiempo, dándole mayor importancia a tu familia, a tus seres queridos. Y en el amor, prográmate para el éxito. Cuida mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 8, el 10 y el 3. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Calentarás tu hogar con alguien que no será perfecto, pero que tú podrás ayudar en el crecimiento espiritual y personal. Dinero, amor, te llegará de manera inesperada. Angelitos guardianes, protegen todo lo que tú valoras. Creerás en ti, en tus recursos internos y en tu sabiduría natural. Tus números de suerte son el 7, el 44 y el 29. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. No ruegues, no mendigues, no decidas, no obligues en el amor. Permite que se te cumpla la ley de Dios. Tendrás a tu lado exactamente lo que tú te mereces y lo que te has ganado. Nadie que no llene tu vacío interior se quedará contigo. Tu profección, tu estudio, en el amor, todo va a cambiar y va a tomar una nueva dirección. Desde hoy, prográmate para lo mejor. Cuídate mucho en tu salud, en el amor y también en tus estudios. Tus números de suerte son el 39, el 23 y el 18. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. La independencia económica, personal, emocional y en los estudios estará por todo lo alto. Analiza tu momento actual. Visualiza exactamente lo que tú deseas. Ten el valor de ser honesto contigo mismo y decidete en mente y corazón qué o quién te conviene a tu lado. Elígelo bien para que no te arrepienta toda tu vida. Calmate, calmate, deja los nervios, tranquilízate. Y tus números de suerte son el 51, el 20 y el 16. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Lo astral te impulsa y te obliga como mandato cósmico a expandirte rompiendo fronteras, atreviéndote a hacer lo que antes te atemorizaba. Ha llegado tu momento para realizar sueños, ambiciones, viajar, conocer otros lugares, otras culturas y otras filosofías. Desde hoy te va a enriquecer tu vida. Ponte seductora, ponte coqueta, deja la timidez. Cuida tu salud para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 12, el 16 y el 22. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube, José Canalda. Suscríbete para que te llegue a tu email. Hasta mañana, si Dios quiere. Sígueme en Instagram, José Canalda. Bye, bye.